Un día después de que el Senado constituyera la comisión de investigación por el caso Coldo, se levanta la sesión. el Partido Popular anuncia que llamará a declarar a Ángel Víctor Torres a este órgano. Los que llevan 12 meses entre el Tito Berni y el Tito Coldo no nos van a callar. Esta petición llega después de que Coldo García en el mundo revele contactos directos con el expresidente de Canarias y bien tras la publicación de la entrevista, el propio Coldo precisa que no hablo con él para las mascarillas, un contacto que también desmiente el ministro. Ni hubo indicaciones a mí, porque no las hubiera aceptado, ni hubo ninguna orden por mi parte para que se contratara en ningún caso con ninguna empresa durante la época de la pandemia. Sobre la petición de comparecencia, Torres afirma que no tiene ningún problema y carga contra los populares en unas críticas que también comparte Sumar. La comisión del Senado es, digamos, la tinta que tira al calamar cuando está huyendo. Mientras, Vox apuesta por la vía judicial y no por la vía política. Confiamos más en los jueces y en la Guardia Civil que en los partidos que van a conformar estas comisiones. La corrupción sigue marcando el paso de todos los partidos mientras se constituye en el Congreso la otra comisión por las mascarillas.